264-33-5725 es nuestra vía de comunicación, está habilitada. Como cada miércoles nos acompañan en Justo a Tiempo en el aire de Dial Radio TV Rodrigo Quiroga Faura y Claudia Clementina Pérez. Ellos integran precisamente el estudio jurídico Quiroga Faura y por eso hoy nos acompañan para seguir tratando y acercando a la audiencia temas importantes, temas de interés donde todos tenemos que estar informados y conocer en detalles o en resumidas palabras esos temas precisamente porque nos podemos encontrar con alguno de ellos en nuestra rutina diaria. Hoy el tema es muy interesante también, vamos a estar hablando de amparo y de amparo de salud, un poco en general. Ellos van a ir contándonos sobre lo mencionado. Buenas tardes, bienvenidos. Hola, Laura. ¿Cómo andas, Laura? ¿Todo bien, ustedes? Todo bien, todo bien. Bien, bien. ¿Con calor? Acá adentro no, acá adentro está hermoso, pero afuera es un horno. Es agradable. La humedad, ¿verdad? No estamos acostumbrados a la humedad acá, ¿no? Exacto, es así. Bueno, chicos, lindo tema también el que vamos a tratar en el día de hoy. Tema poco tocado, muy interesante y sobre todo muy importante. ¿Sí? Bueno, vamos al grano. Un amparo. ¿Qué es un amparo? Un amparo es una acción, una acción constitucional. Quiere decir que está en la constitución, valga la redundancia, pero eso no es un tema menor. Un amparo es un derecho constitucional de cualquier persona que pise el suelo argentino. Ni siquiera es necesario ser ciudadano. ¿Sí? Y además es una garantía, y esto es importantísimo, porque la constitución nos consagra derechos, el derecho a trabajar, el derecho a la libertad de expresión, nos consagra los derechos fundamentales, ¿no? Pero si no tuviéramos una herramienta para hacer efectivos esos derechos, la constitución queda como una declaración, como una carta de intención, como qué lindo sería si fuera así. Exacto. Si no tenemos una herramienta para llevar a cabo esos derechos, ese derecho que se le denomina de fondo habitualmente, si no tenemos las herramientas, que serían las herramientas procesales para poder accionar, poder llevar a cabo esos derechos para que sean protegidos y sean ejercidos, es como que ese derecho queda como si fuera un cuadro, una imagen de adorno, cuando lo que se necesita, y por eso están incorporados en la constitución, es que esos derechos sean posible que todo ciudadano, toda persona, como dijo el doctor Quiroga Faura, que pise nuestro suelo, que tenga ese derecho para poder accionar y poder recuperar esa vulneración que ha tenido, ya sea en su ser, en su psiquis, en su medio ambiente, es decir, tenemos un montón de factores que son protegidos por la constitución, pero si no tenemos la herramienta particular para poder llevarlo a cabo, es un adorno más. Bien, ¿y cuál sería la herramienta? Es la acción, es decir, es esta acción procesal, esta herramienta procesal que nos permite que ante la vulneración de un derecho, de raigambre constitucional, como dijo el doctor, que ese derecho que ha sido vulnerado vuelva a estar, esa persona, ese individuo vuelva a tener ese derecho que ha sido vulnerado y por eso está protegido con estas acciones. Es decir, tenemos derecho de fondo y derecho de forma. Los derechos de fondo son derecho a la vida, derecho a la integridad, física, psíquica, derecho a la salud, no cualquier salud, salud integral, derecho a trabajar, derecho a reunirnos, es decir, todos aquellos derechos que aparecen en la constitución. Pero si no tenemos la forma, como dijo el doctor, de recuperar, es decir, de ejercer ese derecho en forma libre, y en caso que ha sido vulnerado ese derecho no poder recuperarlo, entonces es como que, es como decía recién, es como un cuadro, es algo que no es ejecutable, no es, no lo podemos, es como que existe, pero no lo podemos tener. Entonces, ¿qué hace esta acción? Que no es un recurso, es una acción. Lo que hace es que estos derechos que han sido vulnerados, poder recuperarlos para que la persona pueda ejercerlos. Porque estamos en un mundo en el que nos regimos por normas. Entonces, ante la vulneración de un derecho, ese derecho debe ser recuperado inmediatamente. Y tiene no solo raigambre constitucional por estar en nuestra Carta Magna, sino también tiene, a través de los tratados internacionales, son derechos fundamentales reconocidos en todo el mundo, y por lo tanto son universales. Es decir, que cualquier persona, esté donde esté, tiene derecho a ejercerlos. Tiene derecho a tener un nombre, a tener un apellido, a tener una casa, a tener un trabajo, a tener salud. Nadie puede quitarnos ese derecho. El tema con, bueno, me estoy yendo, pero el tema es que... Solo quisiera contar una cosa. Es un derecho y una garantía a la vez. Y ya lo dijo Claudia, pero es muy importante repetirlo. Es de raigambre constitucional. No surge ninguna ley inferior. La Constitución es la ley más alta que tenemos. Es una super ley. Y ahí está consagrado, desde la reforma de 1994, el amparo. Antes no existía el amparo. No teníamos amparo. Una cuestión de que básicamente se decía que los jueces no pueden inventar procesos nuevos. Pero hay dos casos que son históricos, pero vale la pena mencionarlos, porque nos dan el lineamiento de algo tan sencillo, por lo menos en principio, como es un amparo. Tenemos el caso Siri, primero, que es de mediados de los 60, si no me acuerdo mal. Sí, 1958. Ahí está. Más exacta, imposible. A este hombre, que tenía un diario de naturaleza peronista, recordemos el año, el año era dictadura, le cerraron el diario. La autoridad pública le cerró el diario y nunca le brindaron ninguna explicación. Recurrió, pidió explicaciones, se fue a la justicia incluso. Y nunca le dijeron por qué, ni se lo solucionaron, ni le dijeron por qué. Entonces acudió, de vuelta a la justicia esta vez, utilizando lo que en aquella época ya existía, que era un habeas corpus, pero que no debe confundirse con el amparo. Es totalmente distinto. No es totalmente distinto, pero era lo que había, no había otra cosa. Y la corte dice, miren, esto es la corte de la nación, esto no es un habeas corpus, ciertamente no lo es, pero vamos que acá hay que hacer algo, porque tenemos un derecho que ha sido vulnerado, en este caso el derecho a la libertad de prensa, y también a trabajar, porque era el trabajo de Ciri, entonces vamos a darle la razón. O sea, no era automáticamente darle la razón, pero se fundaron las bases de que una violación tan flagrante, tan evidente de un derecho, no necesita tramitar un trámite, valga la redundancia, ordinario, largo, no, no, no. No, es tan evidente que cabe una acción rápida y expedita. Yo diré qué es eso. Uno o dos años después, caso Cot, recordemos, Ciri era contra un acto de la administración del Estado. Caso Cot lo amplía a los particulares. O sea, ya no solamente tengo un amparo si el Estado vulnera mis derechos, sino que en el caso Cot, donde este tipo, Samuel Cot creo que era, le habían tomado a la fábrica una huelga, una huelga ilegal, ilegítima, y el tipo vio vulnerado de vuelta su derecho a la propiedad, su derecho a trabajar, y en este caso la Corte dice, ah, ¿se acuerdan lo que dijimos del amparo en Ciri? También se aplica a los particulares. Hay una anécdota en el medio, que es que el próximo gobierno militar dictó una ley que pretendía regular el amparo, pero lo que en realidad hacía era limitarlo. Al momento de reglamentarlo, de toda la creación jurisprudencial pretoriana, era una trampa, pretendía reducirlo. Los jueces se fueron dando cuenta de eso y lo fueron ampliando, ¿no? Empezaron a declarar inconstitucionalidades, hasta llegar al día de hoy. Eso es un poco de historia, porque es muy interesante conocer que no teníamos tal derecho, tan básico. Claro, ¿cómo comienza todo? Hasta la reforma de 1994, pacto de olivos, todos nos acordamos de eso. Donde se incluye el artículo 43 de nuestra Constitución. Tiene cuatro párrafos. Vamos a hablar solo del primero, que es el amparo puro y simple, ¿bien? Pero quiero recordar antes el tema de que se funda, no en aquel momento, pero la línea general para entender el amparo es mejor si empezamos por el Pacto de San José de Costa Rica, o Tratado Internacional de los Derechos Humanos, ¿bien? Que nos dice que toda persona tiene derecho a un acceso sencillo y rápido ante un juez competente cuando se violen sus derechos fundamentales reconocidos por Constitución, Ley o Tratados. Fijate que amplio. Constitución, Ley o Tratados, ¿sí? Sea por un particular o sea por el Estado. Y estos son los lineamientos que sigue nuestro artículo 43. Tres, básicamente, como ya dijimos, la puede interponer cualquier persona, no importa si es ciudadano o no ciudadano. Y es una acción expedita y rápida, que son dos cosas distintas. Expedita quiere decir que no debe ponerse trabas, no debe haber un previo haga esto, previo haga aquello. No, no, tengo que tener acceso a esa acción inmediatamente. Y rápida, por supuesto, quiere decir que el trámite debe encauzarse de la forma más abreviada posible. Bien. Hay ciertos discursos acerca de si se aplica o no se aplica el código procesal, o si es una acción constitucional de derecho procesal constitucional, no vale la pena meterse en eso, ¿sí? Bien, y acá está la clave. Esta acción solo sirve cuando no exista otro medio judicial idóneo. Y esta es la parte que un poquito se nos complica. ¿Qué significa? Idóneo. Si un tribunal sostiene que este derecho, que se me ha vulnerado, puede ser solucionado por la vía normal, por la vía ordinaria, entonces me está diciendo que hay un medio más idóneo que el amparo. Por eso es muy importante la justificación de por qué, a pesar de existir otras vías, digamos, las ordinarias, ¿no? O sea, la justicia civil, la justicia laboral, lo que fuere. ¿Por qué si existen esas vías, en este caso particular, solo el amparo, con su velocidad, es capaz de protegerme? Ahí va la argumentación que uno haga del caso. El típico ejemplo, aunque no es el único, es el daño irreversible. Es que si yo espero a que la justicia discurra por sus caminos normales, entonces la solución no me va a servir. Exacto, puede llegar demasiado tarde. Y si llega tarde a veces es irreparable. Se causa muchísimo daño si no se repara inmediatamente. En el amparo de salud es clarísimo, pero se puede ver en cualquier otro lado. Imaginémonos, como decía, el derecho a trabajar. Si no me dejan trabajar y yo tengo que esperar un juicio de un año y pico, realmente o pierdo clientela o mi fábrica se viene abajo o lo que fuere. O sea, es irreparable. Incluso si tengo una sentencia que gana, ¿bien? Ya dije, y está consagrado en la Constitución, que este acto lesivo puede ser perpetrado por una autoridad pública o por un particular. Ya no interesa quien sea quien le esté lesionando mi derecho. Lo que sí es importante es que la arbitrariedad o la ilegalidad del acto que está restringiendo mis derechos sea manifiesta. Ese es el segundo punto importante. No debe requerir demasiada discusión ni demasiada prueba, porque si no, sí se justifica un juicio ordinario, donde se produce amplísima prueba y donde hay mucho tiempo para discutir. Tiene que ser tan evidente, tan evidente la lesión del derecho, que prácticamente no requiera prueba. Digo prácticamente, porque a veces sí se puede producir prueba en un amparo. Pero debe ser prueba muy, muy escueta. Quiero decir con esto, la lesión es obvia. ¿Bien? Y para finalizar, bueno, como ya dije, se protege cualquier tipo de derecho. Los de reigame constitucional, pero en realidad todos los derechos están en la Constitución. Porque tenemos lo que se llama la cláusula del artículo 33, que son los derechos implícitos. Que quiere decir, los derechos que expresamente consagra la Constitución no se agotan ahí. Hay más derechos. O sea, el hecho de que la Constitución los enumere, no quiere decir que niegue otros. Esos son los derechos implícitos. Y por lo tanto, el artículo 43 me da legitimación para accionar por derechos constitucionales. O sea, vámonos a un extremo. La libertad de expresión, la libertad de ejercer industria lícita. O derechos que son legales. Y que también me están imponiendo. O sea, legales me refiero a creados por una ley. O por un tratado internacional. ¿Bien? Por último, dos anotaciones un poco al margen. Académicas, más que nada. El juez puede declarar ahí mismo la inconstitucionalidad de la norma. Cosa que la ley, la ley trampa que quiso hacer el gobierno militar que reglamentó el amparo. Decía que si hay que declarar inconstitucional una norma, no va al amparo. Debe ir por otra vía. Trampa. Y además, esto rige, no este en particular, pero sí es importante saber que el habeas corpus rige incluso un estado de sitio. Que es cuando se suspenden todas las garantías constitucionales. Bueno, esta no. No se suspende. El habeas corpus. Pero es muy importante saberlo. ¿Bien? Muy claro. Eso es básicamente el amparo. Te habrás dado cuenta que es amplísimo. Cualquier daño a mis derechos que sea evidente, venga de donde venga, ¿sí? Y que no pueda yo solucionar eficazmente con otro proceso, tengo derecho a iniciar una acción de amparo. Exacto. Perfecto. Eso es el amparo. Bien. En cuatro minutos, seguramente Claudia va a contarnos un poco más el amparo de salud. Sí. Bien. El amparo de salud tiene, digamos, una aplicación que es sumamente necesaria, sobre todo, para aquellos casos en los que el tiempo, como nos dijo el doctor, estamos contrarreloj ante una enfermedad que puede ser física o psíquica. Puede ser también la negación de un remedio, de una atención, de una operación. Es decir, cuando hablamos de salud, hablamos de salud integral. Es decir, son derechos reconocidos no solamente en nuestra Constitución, sino en los tratados internacionales, y nos dice que el derecho a la salud no es solamente el estado de estar sano o la falta de enfermedad, sino que es todo un estado integral en el que el estado, es decir, la república, a través de sus representantes, debe garantizar a través de una forma expedita, que estamos hablando, por eso la acción de amparo, estos derechos fundamentales que son sobre la salud. Tiene una aplicación directa, porque como dijimos, se requiere que haya, necesitamos, ante un problema de salud, nos está corriendo el tiempo. Ejemplo que hemos tenido en el estudio, un problema de tumores. Ya sabemos que los tumores cerebrales crecen sin control. Y la obra social estaba negando ese error. Si me permitís hacer el mismo inciso que hago casi siempre, las empresas de salud, las prepagas, las obras sociales, más o menos, todo el sistema de salud es una industria, no es, o sea, salvo el sistema público, ¿no? Pero incluso el público a veces falla, pero no falla por motivos de dinero, falla por otros motivos de negligencia, o falta de presupuesto, qué sé yo, pero no nos olvidemos que para estas empresas, empresas, ¿sí? Sí. Esta persona que tiene un tumor o que necesita, sí o sí, una prótesis, porque si no se la ponen dentro del plazo de 15 días, nunca más va a caminar bien, ¿sí? Como quimioterapia o, parecido a la quimioterapia, el congelamiento de óvulos, porque sabemos que la quimioterapia puede acarrear un gran riesgo de esterilidad en las mujeres. Entonces... Y en los hombres. Ah, no sabía. Sí, también. Bueno, sí, me imaginé. Sí, sobre todo. Este sistema de Creogenia, si no lo hago ya, después no voy a poder hacerlo. Sí, exacto. Y a las empresas no le interesa, solo buscan excusas para decirte, el prestador está en la quiaca, andate a la quiaca y el próximo turno es para el 2025. No, no sirve. Por eso es que estamos hablando de un amparo, una vía idónea. Si yo llego a ir a la justicia con esto, lo resuelvo en un año. El amparo, en teoría. Por los medios ordinarios, por los medios ordinarios. Si lo hacemos a través del amparo... Sí, cuando digo la justicia me refiero a los trámites ordinarios. Sí, 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 entendemos. Si me voy al amparo, en teoría, porque no todo es color de rosas, pero eso es un tema para otra vez, tengo la solución en forma inmediata. Y evito el daño mayor e irreparable a mi salud, que me genera la negativa de la empresa, que es una negativa solo fundada en dinero. Bien, por eso se recomienda directamente ser partidarios del amparo. Sí, hay casos que todos los derechos fundamentales son pasibles de ser defendidos a través de la acción de amparo. Pero no todos necesitan este tipo de herramienta. Todo depende de que la vida de la persona o los plazos, porque tenemos un plazo ventana. En ese plazo ventana se tiene que incorporar ese remedio, hacer esa operación, recibir esa prestación, rayos X, lo que sea. Entonces, pasado ese plazo, es irreversible o no va a tener el mismo efecto. Y estamos hablando del derecho a la vida, que es un derecho fundamental. Si está mal planteado o si se plantea con posterioridad en un proceso ordinario común, esa persona puede ver restringida su vida y hasta perderla. Entonces, no nos podemos permitir, por más que ellos sean empresas, y por eso agradecemos que existe esta herramienta, que nos permita a los abogados, darle un auxilio muy rápido. O sea, es el tiempo que tardamos en redactar la demanda, porque cuando se la presentamos al juez, los jueces actúan y muy rápido. Tenemos la suerte que tenemos, en este caso nosotros acá en San Rafael, tenemos un sistema que está funcionando muy bien. Está bueno aclararlo eso. Sí, los jueces están trabajando, por más que estamos de feria, los jueces federales, que es donde nosotros presentamos los amparos, y donde se presentan habitualmente, están trabajando y rápido. De hecho, los que hemos estado presentando, nos lo han autorizado muy, muy rápido. Así que, por ese lado, se está cumpliendo la normativa. Quisiera, si me disculpas, una anécdota. Pero, para que veas el alcance de que, no tengo nada en contra de la empresa. No tengo nada en contra de ninguna empresa. Bien. De hecho, entiendo que la empresa es necesaria para el funcionamiento de una economía. No puede existir un Estado que solamente funcione como empresa y que sea la única empresa que hay. No. Pero, lo que me molesta muchísimo es cuando la empresa deja de ver al ser humano como tal y solo piensa en números. Y voy a hacer un resumen de un caso que pasó hace muchos años, pero todavía hoy me lo sigo acordando patente. Tenía un cliente que sufrió dos infartos. Necesitaba un estén, bueno, dos estén químicos, ¿sí? O sea, viste, los que te amplían las arterias para que no vuelva a haber bloqueo. Estaba en un hospital conocido de acá, ¿bien? La operación era carísima. El tipo estaba en terapia, ¿bien? En terapia tuvo otro infarto más, ¿bien? Y no había nada si no había plata. Si no había plata, no había nada. Les ofrecía la acción de amparo, etcétera, etcétera, pero esta gente decidió que era más fácil juntar el dinero. ¿Sabés qué sucedió? Subieron al cuarto piso de esta institución, buscaron los tres estén que hacían falta, bajaron, le hicieron una operación a la paroscópica y a las dos horas salió caminando del hospital. Para que te des una idea de cómo el dinero mueve las cosas y cómo la industria de la salud es una industria. No tengo problemas con las empresas, pero tengo problemas con esto. Dejar que un tipo casi se muera porque no juntaba la plata. Eso es lo que me molestó y era la anécdota que me tocó y que quería traer acá. Bien. Chicos, estamos súper pasados de tiempo. ¿Querés redondear, Claudia? Bien, el amparo, la acción de amparo es una acción sumamente necesaria que a veces las personas que lo necesitan no se dan cuenta porque están en shock, tienen un familiar y se preocupan más por estar con el familiar, pero esta parte es fundamental para que su familiar, ya sea que tenga un problema psiquiátrico o físico, pueda salir adelante y pueda seguir con su vida de la forma que corresponde. Entonces, les comentamos a los radio oyentes que vengan, que traten estos temas, que vengan y nos consulten, que pregunten, porque tenemos herramientas, esta es una, pero hay un montón, tenemos la medida precautoria, o sea, tenemos otras herramientas aparte de la acción de amparo que existen y que se pueden utilizar. Y si vemos a alguna amiga o algún familiar que está teniendo este problema, vengan y consulten, no pierdan el tiempo, porque a veces cuando la solución llega tarde, las cosas son irreversibles y el objetivo de esta acción es que llegue a tiempo y cuanto antes mejor. Creo que fue Aker Melmacher de Carlucci, una gran jueza mendocina, una bestia del derecho, que no sé si ella citaba a alguien, nos lo dijo ella, pero básicamente la justicia tarde no es justicia. Eso es el amparo. Gracias por compartir este momento con nosotros, ha sido un placer y será hasta la próxima semana. Así es. Si Dios quiere. Recordanos, por favor, el domicilio del estudio. Bien, en San Rafael estamos en la calle San Luis, 835, en Malargue, en General Rodríguez Este, 80. Mi número de teléfono, 264-6216-00. Claudia, ¿su número de teléfono? 264-00-5015. Bien, hasta la próxima semana. Gracias. Gracias. Bueno, nos visitaron hoy Rodrigo Quiroga Faura, Claudia Clementina Pérez, ellos son abogados del estudio, precisamente Quiroga Faura. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.